Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Life, yo soy Nick Melo, yo soy Pop Machine Y por acá Surge, como van de entrar a la invitación para que se suscriban aquí en Animal Life donde estamos analizando y reaccionando a lo más importante que sale cada fin de semana en la música y bueno, Chris Jedi, uno de los productores más importantes del género urbano latino en estos últimos años se junta con Anuel a quien le ha hecho varios temas muy grandes y palos dentro de su catálogo Muchos hits de Anuel son de Chris Jedi y Gabi Music Que está raro ahí como que están sanduchadas Anuel entre ambos productores Ellos han sido duplas mucho tiempo, son unos cracks, a mí me encanta el sonido de Chris Jedi y Gabi Music Suelen ir muy hacia lo comercial, tienen un oído y un comercial muy chévere Y para todo, me acuerdo mucho cuando Chris Jedi se lanzó como artista que hizo ahora, dice que era como un trap increíblemente urbano pero también romédico Esa es una de las canciones más grandes que tiene el trap en español Es una de las cinco canciones más grandes del trap en español, personalmente mi favorita, la mía Es un temazo, es un temazo Bueno, vamos a ver, duro 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 A ver, pa' dónde tiran ¿Qué será el reggaetón? Si tú fueras gelato, yo te fumo, yo te fumo, baby, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú sabes chula? ¿Qué lato es una cosa de helado, no? Pues gelato sí es helado Pero debe ser como una variedad Sí, es un tipo de hierba, pues de... De marihuana Yo vi una expectativa que literalmente estaba, no sé, o sea, como que estaban vinculando Una vida, como etiquetándola y decía que era la chica de las voces del reggaetón Ah, ok No, y yo vi otro contenido donde decían que era una chica que le iba a hacer unos tiraderos a Jaylin Ah, pero eso sí puede ser... Y que era el reggaetón Este build up está bien raro A ver, porque el cambio, apretándote a la medalla de el 4 ¿Tú quieres duro? 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 ¿Tú quieres duro, papi, dame más duro? ¿Tú quieres duro? Una raperoa, una canción Mm-hmm-hmm-hmm ¿Tú quieres duro? De... 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 ¡Héctor El Fader! Puede ser, no lo tengo tan presente, la verdad ¿Tú quieres duro? Bueno, Arruel Arruel, que es nuestro reggaetonero por antonomasia nos trae una canción de reggaetón por antonomasia, eso es todo lo que se imagina la gente cuando uno se habla de reggaetón literalmente como tetas, culo te doy duro y una vieja que con la letra y repetitiva ay papi eso es todo lo que la gente que odia el reggaetón, odia visceralmente el reggaetón, esto es el área más odia del reggaetón y más amada también por muchos hay que ser honesto solo leo la letra y pienso en lo que tu dices y es como una letra que no habla de mucho y de lo que habla es droga culos, culos, violencia es que esto es un reggaetón por antonomasia, por el reggaetonero por antonomasia uno le pregunta a un papá uno le pregunta a una mamá una tía como tía, que es el reggaetón la tía le puede responder a uno con esta canción esto es reggaetón esto es reggaetón eso es verdadero dos referencias ahí al alfa no? si, la mamá la mamá singapur y el mamá la mamá si, definitivamente Anuel es un tipo muy musical para bien o para mal participa el que quiera pero como que los hooks del man incluso en los chanteos son cosas muy recordables cuando Anuel quiere ser comercial no lo paran si, literal cosas muy fáciles de cantar muy fáciles de aprender eso se le va a quedar a una de las cabezas pero es tío dame duro dame duro dame duro dame duro papi dame más duro tú quieres duro tú quieres duro tú quieres duro dame duro papi dame más duro dame duro dame duro dame duro dame duro dame duro papi dame más duro te llevo pa la uva te tuvo unas ganas cabrona todo el día en la playa curioso ahí que hicieron como el build up y como que la bajaron, no? si, claro Pasó un verso, eso estuvo ahí curioso Es una canción que es bien singular desde la producción Siento yo, porque a pesar de que tiene los códigos del reggaetón Tiene como un tema, como un tempo lento Y es como Dreamy en el arreglo De acuerdo Es como medio sweet Pero de eso os puedo olvidar que es un catálogo de productores Sí, sí, sí Entonces pues, los productores tienen a proponer Claro, sí, están proponiendo desde su lenguaje Maricada, tengo que decir que la voz de suena un poco Un poco dañada, Noel Ahí en esta parte sí Suena como de verdad si hubiera estado gritando Durante dos días consecutivos Y hubiera grabado después este tema Hay una cosa un poquito de hiper pop Hay una cosa Es justo en esta parte que se siente más el quiebre Se siente como cuando se hubiera volvido Y es que ya desde el punto de vista de la salud Esto no tiene nada que ver con la música Ni los géneros, ni ni mierda Le pasa a todo el mundo y es como que Marica, si fumas tanto, sales al frío No te cuidas la voz Pues esto trae sus consecuencias Él nunca ha tenido muy buena técnica vocal No, es un intérprete cabrón Pero weón, se ve que no se cuida mucho Y eso puede estarle pasando factura Las visuales son como sweet-sisticas, ¿no? Chimbas, están bien hechas Uno no asocia mucho a Nuel Obviamente con este tipo de parte visual Como esta estética Obviamente lo que hablábamos es de catálogo De un productor Pero es como más funny Como más Natty Natasha Como, no sé, como, no sé Si, si, de acuerdo Como Rampampampam-sístico, no sé Tampoco, no sé Tampoco, no sé Tampoco, no sé Tampoco, no sé Que raro es el lujo de DVD al final, como volando Eso no tiende a pasar Generalmente cuando eso pasa es porque el artista dice Yo quiero que se vea lo único que es el sal Es raro, bro Bueno, hay que decir algo y es que Huevón, Anuel es un artista que está más cercano a Sony Porque su catálogo lo mueve The Orchard The Orchard es la distribuidora de Sony, la más grande Pero esto es una canción de Chris Jedi Es una canción de Chris Jedi, claro Ahí es cuando nota que se hacen favores Y se hablan entre todos y la vaina Y nada, pues a ver Personalmente a mí me gustó mucho la canción Yo voy a hacer una apuesta, y es que yo creo que a esto se la va a pegar algo en TikTok O sea, como que Eso de papiame más duro Es demasiado histriónico, huevón Y la gente para hacer contenido con esas cosas Puede salir adelante Me gustó la canción, bastante Yo creo que le va a ir bien A ver Pegamos así es Sí, a mí como productor me gusta Sí, es una canción que es interesante lo que propone No es lo que la gente está acostumbrada a escuchar de Anuel en términos de atmósfera Pero funciona bien Es una canción que es divertida para el que le gusta el género Ya veremos qué sucede Sí, yo creo que esta canción sí va a depender mucho de TikTok, la verdad Por cómo funciona hoy en día el mundo Como que sí va a tener un versito O el juxito de duro que se pegue Como que cree uno que puede llegar a tener un alcance importante Porque hoy en día para este tipo de canciones que es muy de baile y de perreo Como brainless Si no pegas en TikTok como que estás medio condenado a morir Esa es la verdad Ya vamos a ver qué pasa Igual lo importante es lo que pensamos nosotros Sin ustedes Así que ya mismo aquí abajo en sus comentarios Y no olviden suscribirse a su canal Canal de los amantes y las amantes de la música Desde Bogotá, Colombia Los queremos, las amamos Yo soy Nick Melo Yo soy Pop Yo soy Yo soy Animal Life Chao No te quieres duro 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 Estos dulces que me trajo J.I.T.O. En fin va por un Pero está muy fuerte esto ¡Suscríbete!